En este punto, suceden el 90% de los hechos que cuenta la Biblia, incluido Apocalipsis. Israel, Egipto, Siria, estos son los protagonistas del fin del mundo. No China, Rusia o Estados Unidos, ¿correcto? Erró. Ella es Ellen White. Luego de estudiar la Biblia en profundidad, llegó a la conclusión que sí, las profecías mencionan al país más poderoso del mundo. Apocalipsis habla de Estados Unidos. Pero, ¿bajo qué nombre aparece? ¿Dónde específicamente? Y lo más importante, ¿qué nos dice la Biblia acerca del futuro de esta nación? Hoy responderé todas estas preguntas y sobre el final del video voy a revelarte la fecha exacta del inicio del gobierno del anticristo. Pero primero tengo que contarte más sobre Elena de White. Su infancia y niñez temprana transcurrieron de manera alegre y tranquila. Su familia era sana, armoniosa y, por supuesto, cristiana. Todo marchaba relativamente bien hasta que un terrible incidente, cuando Elena tenía 9 años, cambió su vida y la de su familia para siempre. Cierto día, al volver de la escuela, una niña de más edad le arrojó violentamente a la cara una piedra. Este trágico hecho no solo le desfiguró completamente el rostro, sino que la tuvo inconsciente durante 3 semanas. Y su salud quedó bastante quebrantada, al punto de impedirle, por ejemplo, ir a la escuela. Su recuperación fue lenta, su salud debilitaba y, sin embargo, Elena continuaba desarrollando una experiencia y una conexión espiritual con Dios. Allí, a principios de la década de 1840, un fuerte movimiento adventista comenzó a desarrollarse. La creencia de que el regreso de Jesús era inminente se esparció por toda la región con fecha y todo, el 22 de octubre de 1844. Como te habrás dado cuenta, Cristo no volvió aquel día y el golpe fue muy duro. Muchos miembros de aquel grupo se alejaron de la fe, otros tantos afirmaron que había venido, pero de manera espiritual. Pero hubo un puñado, un pequeño remanente que, lejos de desanimarse, se dedicó a estudiar más y más la Biblia para tratar de entender lo que estaba sucediendo y encontrar el verdadero significado de las profecías. En este tercer grupo estaba Elena. Es así que en diciembre de 1844, ella recibe una visión, la primera de muchas. Con tan solo 17 años de edad, Elena comenzó a compartir los mensajes que Dios les daba, ayudando a fortalecer la fe de su congregación. A lo largo de su vida, Elena recibió alrededor de 2.000 visiones y sueños proféticos, entre ellos uno muy particular en el que revelaba el tremendo papel que tendría Estados Unidos de América en los últimos tiempos. Ahora, en un momento voy a revelarte dónde y cómo aparece Estados Unidos en la Biblia, pero primero debemos entender qué representan los símbolos de Apocalipsis 12. La bestia, la imagen y la marca. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cabezas, 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar la luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Nuestra historia comienza con el dragón, que está agazapado esperando que el bebé nazca para poder destruirlo. Para muchos, esto es una clara imagen de lo que pudo haber sucedido en Navidad, cuando Herodes mandó matar a todos los niños recién nacidos a fin de destruir al Mesías, al niño Jesús. Pero al margen de Herodes, el principal enemigo del pueblo cristiano durante los primeros siglos, durante el nacimiento de esta fe, fue el imperio romano. De ahí que muchos afirmen que este dragón es en cierto sentido un símbolo de la Roma pagana. Lo vuelvo a repetir porque es importante, este dragón parecería ser un símbolo del imperio romano. El capítulo 13 nos muestra ahora una nueva bestia parecida a un leopardo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Prestaste atención en esta última parte, el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. El texto es bastante claro, a la bestia parecida a un leopardo, el dragón le cede su poder, le cede su autoridad. Si seguimos la interpretación de que el dragón es un símbolo de la Roma pagana, tendría sentido creer que esta otra bestia representa ni más ni menos que al papado. Y es que sí, la iglesia católica heredó ciertamente poder y autoridad por parte del imperio romano. Pero antes de continuar, yo necesito advertirte lo siguiente. Esta creencia de que la iglesia católica o de que el papado tiene activa participación en Apocalipsis no es exclusiva de Elena White. Por el contrario, ha sido creída por muchos protestantes, sobre todo a partir del siglo XIX, de los años 1800. Quiero que recuerden siempre que lo que estamos contando acá es una interpretación. No estoy hablando en nombre de Dios, no estoy afirmando tener la verdad definitiva de las escrituras, ni mucho menos. Por lo que una vez más les recomiendo que oren, que escudriñen y que estudien para poder acercarse ustedes lo más posible a la Biblia. Al fin y al cabo, ahí está la verdad. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Según numerosos eruditos, no solamente Elena de White, de la cual estamos hablando hoy, esta profecía que acabamos de leer tiene un paralelo claro con Daniel 7, otro texto bíblico que habla del final de los tiempos. Allí el profeta hebreo habla de un cuerno pequeño, al que le fue dada autoridad para hacer sus obras 42 meses. Es así que Apocalipsis nos estaría dando la identidad de esta bestia, el papado, y Daniel la duración de su autoridad, 42 meses. Y acá es donde la cosa se pone interesante. Según Elena, estos 42 meses no indican futuro, sino pasado. No comprenden un periodo que está por venir, sino uno que ya ocurrió. Es así que cada día de estos 42 meses representa un año. Si hacemos la cuenta, vamos a ver que estos 3 años y medio, estos 42 meses que dice Daniel que la bestia va a reinar, representan entonces 1260 años. Ahora, voy a necesitar que me prestes toda tu atención. El papado se asentó en el poder en el año 538 d.C. Ahí comenzó su supremacía definitiva, dejando atrás al paganismo romano. Si la interpretación de Elena es correcta, si ella está en lo cierto, su gobierno debería durar 42 meses o 1260 años. Y adivinen, duró eso. En 1798, justo cuando se cumplían 1260 años desde que el papado tomó el poder, el papa fue hecho prisionero del ejército francés y una nueva era comenzó en el mundo. En propias palabras de ella, entonces el papa fue hecho prisionero por el ejército francés, el poder papal recibió su golpe mortal y quedó cumplida la predicción. Si alguno lleva un cautiverio, al cautiverio irá. Verdaderamente impresionante, la precisión de las fechas es cuando menos llamativa, pero ¿qué tiene que ver esto con Estados Unidos? Estamos hablando de Daniel, de Roma, del papa, pero ¿dónde aparece el querido tío Sam en todo esto? Amigo, amiga, amigue, paciencia porque estamos a punto de llegar ahí. Vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. Aparece entonces una nueva bestia, la cual tiene algo bastante especial y la hace distinta de las demás, porque surge de un lugar distinto a las demás. A ver si me puedo explicar, ¿qué tiene de diferente esta bestia? Cuando vemos las cuatro que aparecen en Daniel, notamos que una sucede a la otra, que pelean entre sí, que combaten y a través de conquistas y revoluciones van alcanzando el poder. Los cuatro vientos del cielo combatían en la gran mar. Los griegos, los babilonios, los persas y los romanos ocuparon el mismo territorio luego de destrozar al imperio anterior. Pero esta bestia, con cuernos semejantes a un cordero, no combate en el mar, no pelea para suceder a otra, sino que sube de la tierra. Según los traductores, la palabra subía significa literalmente crecer o brotar, como una planta. Es así que Lena nos dice, en lugar de derribar a otros imperios para establecerse, esta nueva bestia debe nacer en territorio desocupado y crecer gradual y pacíficamente. ¿Cuál era la nación en 1798, cuando terminó el dominio del papado que se estaba desarrollando en territorio nuevo con poder y gran fuerza? Ni más ni menos que Estados Unidos de América. La bestia que sube de la tierra y tiene dos cuernos semejantes a los de un cordero, es bajo la lectura de Lena White, USA. Ahora, ¿qué es lo que significa este símbolo? Dos cuernos semejantes a un cordero. Bueno, para muchos el cordero es una referencia a la inocencia, a la juventud y mansedumbre. Rasgos que sin lugar a dudas Estados Unidos tenía cuando empezó a subir de la tierra. Porque en sus inicios, América fue formada por cristianos que huyeron, que escaparon de sus naciones buscando libertad civil y religiosa. La declaración de independencia reza, todos los hombres son creados iguales. Este país fue fundado bajo principios cristianos y este es para muchos el secreto de su ascenso, poder y prosperidad. Pero según muchos, esto ha cambiado en las últimas décadas. El pastor Paul Washer afirmó hace algunos años. La iglesia en América va a sufrir tan terrible. ¿Alguien que intenta correr por oficio, que realmente cree que la Biblia, será considerado un lunatico? Pero no solo él, muchos más afirman que Estados Unidos está dejando atrás sus valores cristianos originales. Algo que parece profetizar Apocalipsis. Miren. Y la bestia de Leopardo ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. El mensaje es claro. La autoridad y el poder de la bestia de esta nación eventualmente será empleado para homenajear a la unión de la iglesia y del estado a la bestia anterior al papado. Y es precisamente eso lo que debe suceder al final. Para que todos puedan adorar a la bestia y al anticristo, el sistema político y el religioso deben unirse. O al menos eso es lo que dicen los que saben. Este sería el rol de los Estados Unidos, al menos según la interpretación de Elena de White. Llegado el momento ejercer la autoridad y rendirle honor a la bestia anterior, al papado. Y ahora sí, encolumnados detrás del gran poder político y el gran poder religioso, el escenario quedaría preparado para el gobierno del anticristo. Pero pará, 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 porque tengo que aclarar esto. En la actualidad, no todos piensan que esta interpretación sea literal. Es decir, no necesariamente cuando hablamos de papado nos referimos a la iglesia católica actual. Papado podría ser un término que se refiera justamente a la unión de la religión con la política de la iglesia y del estado. Pero nobleza obliga, Elena sí que lo afirmó. Elena sí pensaba que era la institución católica la que encarnaba esto. Bien, yo te prometí que iba a revelarte la fecha del inicio del gobierno del anticristo y eso es lo que voy a hacer. Y es que después de mucho estudiar, de hacer decenas de videos sobre el tema y de consultar con numerosos eruditos, la conclusión es clara. Nadie sabe el día ni la hora en la que yo vendré. No lo saben ni siquiera los ángeles del cielo, es más, tampoco yo lo sé. Solo Dios mi padre lo sabe. La fecha de inicio del gobierno es desconocida. Punto. No la vamos a saber nunca. Jesús mismo lo dijo, pero por alguna razón esto no parece ser suficiente para nosotros. Siempre estamos buscando una nueva profecía, una nueva revelación, algo que nos diga más que aquello que la Biblia nos dice. Mi querido amigo, amiga, amigue, lo que dice la Biblia en estos temas es suficiente. Por supuesto, a mí me encanta estudiar las interpretaciones, hacer videos, charlar, debatir sobre estos temas. Pero cuando se torna como obsesivo, poco sano, cuando empezamos a buscar más a las respuestas que al mismo Jesús se torna un problema. Cuando buscamos respuestas que el mismo Jesús nos dijo que no íbamos a tener, ¿qué sentido tiene? La Biblia no es un oráculo, no es el almanaque de volver al futuro para que estemos adelantados a todos y podamos apostar y hacernos millonarios. Es una historia de amor, de amor entre Dios y la humanidad, entre Dios y su pueblo. Y Apocalipsis, al igual que el resto de la Biblia, es un libro que nos anuncia el final de esta historia de amor, en el que reinaremos con Jesús para siempre. ¿Cuándo será el final? ¿Falta poco? ¿Falta mucho? Podemos ver señales, podemos sacar nuestras conclusiones, pero la exactitud sin lugar a dudas va a seguir siendo un misterio. Pero el misterio no es solo el fin del mundo, sino el fin de nuestro mundo, del tuyo y el mío. ¿Sabes cuándo te vas a morir? ¿Tenés la fecha exacta de tu partida? Dice la Biblia, un hombre rico tenía un campo fértil que produce buenas cosechas. Se dijo a sí mismo, ¿qué debo hacer? No tengo lugar para almacenar todas mis cosechas. Entonces pensó, ya sé, tiraré abajo mis graneros y construiré unos más grandes, así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. Luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo, amigo mío, tienes almacenado para muchos años, relájate, come y bebe. Pero Dios le dijo, necio, vas a morir esta misma noche y ¿quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Queridos amigos, ninguno de nosotros tiene garantizado el mañana. No quiero ser trágico, pero es así. En este mundo hay dolor, hay sufrimiento, tragedias suceden, accidentes, enfermedades, tarde o temprano todos nos vamos a enfrentar a nuestro propio apocalipsis, a nuestra propia muerte. Por eso quiero animarte a hacer las paces con Dios, donde sea que te encuentres, sin importar quién seas o lo que hayas hecho. Hay perdón para los que se acercan a su trono buscando gracia. Si querés saber más sobre este Jesús, escríbeme acá en la caja de comentarios y recordá, por sobre todas las cosas, que Él te ama mucho y yo también. Hasta la próxima. ¡Gracias!